Hola que tal gente de youtube, es un nuevo video gente Para los que me siguen desde hace mucho recordarán que el año pasado hice un video Así como los que he estado subiendo de flashbacks fantasiosos Que subía a Higuaín, por ahí, a me parece que a Marcelo o algún otro Hice también uno de Totti, o sea fantasiosos por decirlo así Que es lo mismo que, el mismo concepto que aplicamos para los flashbacks Utilizamos una carta que podemos creer nosotros que podríamos sacar Totti En esta ocasión estamos usando cartas que podríamos creer que sacarían flashbacks Así que ustedes pueden ponerme nombres de cartas que ustedes creyeron que podrían sacar a Future Stars Flashbacks, Moments, Totti, lo que sea El año pasado lo hicimos de Raúl Jiménez, este año lo vamos a volver a hacer de Raúl Jiménez De un Tots, perdón, de Raúl Jiménez Un Tots fantasioso evidentemente Vamos a poner aquí la forma física que le falta Y vamos a aplicarle un más 10 en todo Como vemos tiene bastante buenos stats, agarra el de media más alta y de mejores stats Y aún así le aplicamos un más 10 para que quique con estas stats brutales 99 de ritmo, 99 de tiro, 95 de pase, 96 de regate, 99 de físico Prácticamente 99 en todo menos en defensa Posiblemente sea una carta brutal Y obviamente su llegue a tener Tots, no va a ser así Pero pues es una carta que posiblemente, posiblemente pueda llegar a tener Tots Así que con este equipo vamos a jugar y vamos a ver cómo nos va Bueno gente ya encontré un rival, recordad que estoy en segunda Así que puede ser un rival bastante top Bueno es un rival que va a parecer que está haciendo los retos Porque tiene jugadores de la liga Santander Así que esperamos que sea un rival asequible Y podamos demostrar el potencial de nuestro Raúl Jiménez Tots Brutal, así que vamos a ver qué tal va Ahora va Raúl, la cubres de pecho Raúl Bobby Raúl, va solo de frente Va solo de frente Raúl Oh, qué definición de Raúl Jiménez 1-0, primer gol de Raúl Jiménez Vamos bien El rival de estos cambios cabe destacar Metió a Neymar, Mbappé y Kanté No sé qué versión sean de esas tres cartas Pero pues sí son tres cambios Y pues muy buena definición de Raúl La verdad Se siente bastante rápido Y ágil Lo único que pues como no tiene skills Me cuesta un poco a veces regatear a los rivales Sin skills Pero se siente bastante bien Y muy físico sobre todo Takefusaku Raúl Uy al poste de Raúl Qué buena definición La verdad no tenía nada de ángulo Era muy difícil que entrara Así que fue una buena definición Bueno gente Medio tiempo El rival es uno que tiene posición infernal Le voy ganando Porque pues En esa jugada Anoté bastante bien El rival ni siquiera tira a puerta Pero tiene una posición infernal Y pues es un poco difícil Cuando tiene mucha posición Hacer jugadas Pero pues cambiar la formación A ver si con este puedo recuperar Un poco más Y darle un poco más de juego Aparte para acompañarlo Porque me di cuenta Que Raúl Jiménez Es un poco del estilo Como tipo Haaland Werner Que ocupan estar acompañados O en carreras de frente Para ir un poco mejor Que no son malos Son muy buenos Pero son ese tipo de delanteros Así que vamos a ver Con esta formación Qué tal va Vamos Cubo 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 Frenate Cubo Raúl Raúl define Gol de Raúl 2 a 0 De Raúl Alonso Jiménez Qué definición Es lo mejor que tiene este Raúl Tiene un tiro brutal Es una bestialidad En cuanto a tiro Aquí vemos la definición Bastante buena Al poste derecho Bastante pegada al poste Así que difícil de que el portero Atajara Aoba Aoba tienes alguien A la izquierda Bobby Bobby Raúl pica Raúl pica Aoba Raúl No en el rebotado Bueno ahí Pues medio asistencia De Raúl Jiménez Pero un poco de suerte La verdad En el tiro firme Voy a dejar al rival De que no tenga un gol Para que no se vaya Bueno creo que ya se va Se fue el rival Bueno dos goles De Raúl Jiménez Y por ahí una Bueno se puede decir Asistencia o un rebote Bueno el rival tampoco Tiene un buen equipo La verdad Hay que decirlo Daba mucha posición O sea tocaba mucho Lo cual nos hacía perder Mucho el tiempo Pero pues nada Lo tenían mal colocado No tenían el equipo Muy brutal Era muy bueno la verdad El rival Porque a esta altura El rival suena ser muy buenos O sea estoy en 1800 puntos Más o menos Y pues Pero pues Más allá de la posición No hizo nada el rival Vamos a ver los goles Otra vez más Ya para despedir este video gente Y pues gracias por ver este video Este es el segundo partido Que juego el pasado El rival se salió Empezando el partido Ni siquiera Anoté gol Y nadie se salió Aquí vemos los goles Bastante buena definición Sobre todo lo que anoté Este Raúl Jiménez Aquí está el poste También de Raúl Ojalá que tengamos A un Raúl Jiménez Tots este año El año pasado no se nos hizo Pero Pues bastante Otra temporada está haciendo Y díganme Que otros jugadores Quieren que les traiga De otras nacionalidades No importa que no sean Tots necesariamente Pueden ser jugadores Que ustedes creyeron Que pudieron haber salido De Footbeard Eye Etcétera Etcétera Flashbacks Moments Cualquier tipo de carta Metamorfos Incluso ustedes díganme Por ejemplo Me gustaría que probaras A no sé David Luis En esta posición Es un ejemplo Y ya yo lo probaría En esa posición Con alguna carta Que de mejor Las tas para esa posición Cosas así Simulando cartas De ese tipo Pues es una serie Que me gusta traerles bastante A pesar de que pues He notado que no es De las que más apoyo tienen Pero me gusta mucho Así que si a ustedes También les gusta Dejen su like Comenten y compartan A la gente Y síganme en Twitch Como BizGuard Y vayan a buscarme En Twitter Que está en mi descripción Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!